¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se consiguen buenas cosas a buen precio y yo estoy aquí para informarlos. ¿Para qué? Para que ustedes cuiden el estipendio de los hogares legítimos. Y recuerden que defender el bolsillo es defender al pueblo. Es el precio popular. Zapallitos desde 3 pesos el kilo. Zanahoria desde 2 pesos con 50 el kilo. Tomate a 4 pesos el kilogramo. Yonah, 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 Yonah. Es el precio popular. Yonah, Parapela. Desde el Mercado Central. Con verduras y pescado, carnes, frutas y mercado. Vení a comprar acá, a precios sin estofado. La chona te lo cuenta. La chona te lo cuenta. Bueno, otra vez aquí en el Mercado Central de Buenos Aires, con la evolución que tiene todo esto, la gente que compra, que va, que viene. Y estoy con el doctor recibido, Hugo Palopoli. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Vine de nuevo a charlar con usted. Bien familiar. Si el Héctor me ve, que estamos del beso. Bárbaro. Muy bien. Bueno, cuéntenos ahora sobre los pescados. ¿Cómo es esto? Bueno, en el Mercado Central también se comercializan muchos productos pesqueros. De 11 de la noche a 6 de la mañana, en la nave de pescado descargan los camiones que traen el pescado de Mar de Plata, bien fresco. También traen productos del sur, de Chubut o de Río Negro. Bueno, ahí se hacen todos los controles para ver que el pescado esté bien, que venga con toda la documentación de amparo sanitario que necesita. Y luego se distribuyen y sale a la distribución a los comercios minoristas. Y acá también tenemos pescaderías adentro, como esta que tengo aquí a mi espalda, donde nosotros también hacemos control de la temperatura, de que los pescados se encuentren en buenas condiciones. ¿Te acordás que hablamos de la organolepsia, que era el olfato, la vista, el color? Bueno, lo mismo acá con los pescados. Y más que con la carne, con el pescado. El pescado es mucho más delicado que la carne. Disculpando la palabra, se pudren más rápido. Exactamente, sí, sí. Entonces, lo que hay que ver mucho es el aspecto que tiene el pescado, tiene ese brilloso, el entero tiene que estar como si recién lo sacara uno del agua. ¿Sí? Y siempre fíjense que tiene que haber hielo en escama, en lo posible. Es hielo muy chiquitito porque es el que le da frío y aparte lo lava. Entonces, el pescado lo tenemos lindo. Están limpitos, como quien dice. Exactamente. Y los filets, lo que tiene que ver, el ama de casa fundamentalmente, lo que nosotros controlamos es el color. El color debe ser un color del músculo. Cuando uno lo ve al pescado de fondo, tiene que ser blanco. Salvo algunas especies como el salmón, que son colorado, rojo. Pero el músculo tiene que ser blanco, tiene que tener un aroma agradable. ¿Y un olor a pescado muy fuerte porque está malo? Y generalmente cuando ya hay mucho olor a marisco, es porque el pescado ya se está deteriorando. Además, cuando agarra el filet, el ama de casa, lo tiene que tirar entre las dos manos y no se tiene que romper fácil. Tiene que tener resistencia. ¿Está? Ajá, eso es muy importante. Claro, porque si no, si se desgrana enseguida y se rompe, el pescado ya está pasado. ¿Sí? Entonces, bueno, son controles que nosotros también hacemos. Generalmente nosotros lo hacemos bien de madrugada los controles, por lo tanto, lo que ya se vende ya pasó por el control. ¿Sí? Bueno, y también tomamos la temperatura. ¿Le ponen termómetro? También le ponemos termómetro. Siempre recuerden que el pescado refrigerado en heladera de la ama de casa tiene que estar a cuatro grados, es lo mejor. ¿Sí? Cuatro o cinco grados para que dure más. Pero recuerden que no duran más de tres días en heladera. Todo esto tenemos que saberlo. Y como una vez más estamos informando, para eso estamos aquí en el Mercado Central de Buenos Aires. Doctor, yo le agradezco tanto. Bueno. ¿Y en su casa se come mucho pescado? Se come pescado. Sí, se va comiendo pescado bastante. Porque por el fósforo, ¿no? Sí, sí. El pescado es uno de los productos más sanos que hay en la naturaleza. ¿Sí? Y bueno, se utiliza mucho para gente, por ejemplo, que necesita dietas de poca sal. Claro, claro. La gente que es diabética. Claro. La gente que padece algunas enfermedades crónicas también. Muy bueno. Bueno, gracias y, bueno, cualquier día lo vengo a visitar. Cuando quiera, para mí un gusto. Nos despedimos hasta instantes. Yona, Yona, Yona. Es el precio popular. Yona para tela. Desde el Mercado Central. Frutas, manzana deliciosa, desde 2 pesos con 50 el kilo. Mandarina, desde 2 pesos con 50 el kilo. Naranja, desde 2 pesos con 50 el kilogramo también. Banana importada, desde 4 pesos el kilo. Limón, desde 4 pesos el kilogramo. Pomelo, desde 2 pesos con 50 el kilogramo. Y en el Mercado Central de Buenos Aires nos encontramos con un querido amigo, documentalista, comunicador especializado en economía, Inti Alper. Bienvenido, Inti. Hola, ¿qué tal? Un gusto grande. Contéme, ¿qué tema están investigando en torno a la comercialización? Mirá, lo que estamos viendo básicamente es algo que en la ciudad de Buenos Aires hay que empezar a plantearse, ¿sí? Nosotros sabemos que hoy en el Mercado Central las cosas cuestan mucho menos que en la ciudad. La ciudad que está muy cerquita del Mercado Central y sin embargo los precios se disparan y se disparan por algo. Lo que nosotros estamos viendo es, el tomate es caro porque el campesino que cultiva tomates de repente se quiere hacer millonario o el tomate es caro por algún otro motivo. Lo que estamos investigando en este momento es, y dejame mostrarte unas fotos, ¿qué pasa cuando vos tenés en una ciudad una cantidad tan enorme de comercios vendiendo todos lo mismo, que termina siendo más costoso para el tipo que te vende un tomate, venderte el tomate que el tomate mismo? ¿Se entiende un poquito la idea? Se entiende, se entiende. ¿Y qué es lo que habría que hacer? ¿Cuál es el camino a transitar? Mirá, cuando vos tenés en una misma cuadra, fíjate en estas fotos, una verdulería, dos verdulerías, tres verdulerías, todas vacías. O sea, las verdulerías hoy en día funcionan bien de 7 de la tarde a 8 de la noche, pero cuando vos vas durante el día y las encontrás vacías, lo que tenés que empezar a ver es, ¿está bien que el municipio habilite todas las verdulerías que algún tipo quiera abrir? ¿O será que tiene que empezar a pensar qué condiciones tiene que cumplir la verdulería? Márgenes máximos, alguna cantidad de productos que obligatoriamente venda a ciertos precios. Eso es lo que en un montón de municipios de la Argentina se empieza a pensar. Algunos municipios han avanzado mucho y la ciudad todavía lo tiene como una deuda pendiente. Muy, muy, muy a grandes rasgos tenemos que lograr de acá un tiempo que la fruta, la verdura y el alimento valga cuando realmente su costo de producción genera ese precio y también su comercialización y abasto, pero no cuando se empiezan a solapar un negocio con otro y se empieza a malgastar tanto esfuerzo. ¿Cuánto tiempo está llevando a cabo esta investigación? ¿Ha recorrido todo el país? No, todo el país no, pero más de 10 provincias. Lo venimos haciendo desde hace más o menos 4 años. En el 2004 empezamos a hacer una serie de trabajos con un grupo de amigos y compañeros que se llamaba La importancia de las ferias y el peaje verdulero, que tenía que ver con esto, con descubrir básicamente cuando un intendente genera que en un barrio haya una feria, ¿está haciendo algo mal o está haciendo algo bien? No, nuestra conclusión es que lo está haciendo muy, pero muy, pero muy bien. Así que hay que apoyar las ferias y hay que apoyar todo este tipo, digamos, mercado central, feria, comercio regulado, no como un atentado a la libertad comercial, sino para garantizar precios bajos. Bueno, Inti, gracias por tu aporte y por ser tan didáctico. Encantadísima. Hasta pronto. Inti Alper. Es el precio popular. Yona para tela. Desde el mercado central. Carne vacuna. Asado a 10 pesos con 50 el kilo. Bife ancho a 11 pesos con 80 el kilogramo. Picada a 6 pesos con 92 centavos el kilo. Cuadrada a 13 pesos con 14 el kilogramo. Vacío a 12 pesos con 70 el kilo. Bola de lomo a 14 pesos con 64 centavos el kilogramo. Paleta a 10 pesos con 70 el kilogramo. Roast beef a 10 pesos con 10 el kilo.